Donde quiera que estés, no te voy a olvidar, seguiré siendo tuyo toda la eternidad. He llorado por ti y no quiero llorar, he callado este amor que quisiera gritar. Le arrancaron de mí, te llevaron tan lejos, le quitaron tu piel a mi piel. Entre tanto dolor, entre tanto silencio, sigo aquí sin saber cómo haré. Vuelve a mí, que no puedo vivir si no estás, yo prefiero morir que perderte. Vuelve a mí, que no existe mi ser, un lugar donde tú no estarás para siempre. Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí, ya no tardes más, por favor. No me dejes así, yo sin ti no doy más. Líbrame de tu adiós, de esta herida gorda. Aquí en mi corazón, volaré tu lugar, aunque pase un final, yo siempre te voy a amar. Sé que nunca jamás dejaré de quererte, no consigo que ya te perdí. Aunque estalle en la tierra y se acabe mi suerte, seguiré aquí esperando por ti. Vuelve a mí, que no puedo vivir si no estás, yo prefiero morir que perderte. Vuelve a mí, que no existe mi ser, un lugar donde tú no estarás para siempre. Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí. Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí. Vuelve a mí, que no existe mi ser, un lugar donde tú no estarás para siempre. Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí. Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí. Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí.